qué tal gente como estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal hoy traigo la tiendita de hoy así que vamos a ver qué sale hoy faltan 16 segunditos así que antes de continuar agradecería que si no me estáis apoyando en la tienda de Fortnite lo hicieran con el código ediyoutube93 recordar que en el canal tenéis los vídeos de la actualización de hoy las aquí filtrada y muchas cosas así que tenemos por aquí nueva skin, nueva skin, nueva skin, nueva skin tenemos por aquí nueva skin, bruja surfera, bruja surfera, ya está guapa, está guapa tiene dos estilos súper súper op está súper guapa esta es la nueva tienda de hoy, también tiene su mochila que está súper guapa también tiene estilos por lo que veo, la mochila, a ver sí y también tenemos nuevo pico, hacha golpeadora, hacha golpeadora estelar, así que gente esta es la nueva tienda de hoy así que espero que os haya gustado el vídeo, si es así dejar un pedazo de like si sois nuevos suscribiros al canal y recordad activar la campanita y suscribiros al canal y utilizar mi código creador ediyoutube93, se agradece un montón que lo utilicéis y nada, nueva tienda, nueva skin, bruja surfera y nuevo pico así que like y suscribiros, así que adiós vamos a ver vamos a ver